Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de Keran Bursin. Y es que ayer por fin se estrenó en cines la película de Keran Bursin, Efratun. En cines en Turquía, porque aquí en España, como comprenderéis, no se va a estrenar de momento. Porque chicos y chicas, hay sorpresa. La cuenta oficial de la película Efratun, vía stories, para nuestro público en el extranjero, se están llevando a cabo negociaciones para su proyección en cines internacionales. Efratun solo en cines. Bueno, deseando que esto ocurra. Ocurra, sería maravilloso ver a Keran en los cines españoles y a nivel internacional. Vamos, un bombazo. La revista pronto se hace eco de las declaraciones de Keran Bursin en la fiesta de Vanity Fair, donde asegura que está aprendiendo español porque quiere participar en una producción española. Bueno, ya sabemos que es amigo de Antonio Banderas. Y yo creo que algo en mente tienen ambos. Bueno, chicas y chicos, me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.